Cántale al Perú Cómo quieres vivir de todo lo vivido Cómo quieres que yo le quede amarte Si tú eres mi vida, aire, te respiro No es mi motivo para yo vivir Dile, dile, dile Cómo quieres vivir de todo lo vivido Cómo quieres que yo le quede amarte Si tú eres mi vida, aire, te respiro No es mi motivo para yo vivir Escúchalo El amor que yo te digo es puro infinito Amor verdadero yo te he dado No me importa el dinero, lujo, mi fortuna Solo me importa es para que me quieras Cómo, cómo, cómo El amor que yo te digo es puro sincero Amor verdadero yo te he dado No me importa el dinero, lujo, mi fortuna Solo me importa es para que me ames Eso es mentira ¿Qué vas a decir ahora? Solo me importa es para que me quieras Pero este querido día y noche No ha sido suficiente Porque tú querías joyas, carros Departamento No ves que solamente trabajo como locutor y animador Y dice Cómo quieres vivir de todo lo vivido Cómo quieres que yo le quede amarte Si tú eres mi vida, aire, que respiro Razón y motivo para yo vivir Una más, una más Cómo quieres vivir de todo lo vivido Cómo quieres que yo le quede amarte Ajá Si tú eres mi vida, aire, que respiro Razón y motivo para yo vivir El amor que yo te digo es puro sincero Amor verdadero yo te he dado No me importa el dinero, lujo, mi fortuna Solo me importa es para que me quieras ¡Toma tiendito! El amor que yo te digo es puro sincero Amor verdadero yo te he dado No me importa el dinero, lujo, mi fortuna Solo me importa es para que me quieras Quiero tomar esta noche llenme al canto Olvidarme de ti nombre y traicionero Dios mío que me pido cura Quiero tomar esta noche llengan Este dolor que llevo en mi corazón Quiero tomar este dolor que llenar Olvidarme de tu nombre, presionero Dios mío, yo me pido curar Este dolor que llevo en mi corazón ¡Vamos! ¡Gózalo, báilelo, gózalo, báilelo! ¡Vamos, Cheli, de esta diversión! ¡Feliz o no básico! ¡Za, za, za! ¡Zapateadito! ¡Za, za, zel! ¡Zapateadito! ¡Dale, dale, joyita! ¡Rico! ¡Dónde son los aplausos!